Bueno, el cumpleaños de TocTocs tenía que llegar, chicos, felicitaciones, 2.500 funciones, impresionante. Así que bueno, primero contanos, bueno, ¿cuál es el secreto del éxito primero, ante todo? El secreto del éxito lo quieren tener todos, porque si no todos harían TocTocs por todos lados. No, nosotros solamente trabajamos y la gente siempre vino, y la gente se divierte, y la gente se ríe, y la gente se conmueve, y la gente le dice a otra gente que venga, y sucedió, y son ocho años, y sigue sucediendo. Y la gente viene tres, cuatro veces a ver, y viene gente de Perú, y en Perú también está TocToc, y viene gente de Uruguay, y TocToc también estuvo en Uruguay, y vienen a ver esta versión. Chile, Paraguay. Exacto. Y no hay fórmula. Aparte no hay casi obras teatrales que llegue a tantas funciones, 2.500. Es inédito, no sé si nosotros en algún otro momento podremos lograr 2.500 funciones, en otra obra. No, somos ellos, entramos en los guiners del teatro argentino, somos la más vista en la historia del teatro argentino. Aparte hay otro equipo también trabajando, ¿no? Hay otro equipo, pero no hablemos del otro equipo. Hay envidia, ¿no? Un poquito de envidia, ¿no? No, hay un amigo mío, hay un hermano, haciendo el mismo patrón que ellos, o sea, somos los gemelos Camilos haciendo los TocToc, separados al hacer. Camilos separados al hacer. Es una obra que con tantas funciones demanda mucho trabajo y mucho amor, y creo que el amor y el trabajo, esa combinación hace que siga también estando en el tiempo. Si tendrían que dedicarle a alguien este texto, ¿a quién le dedicarían? ¿Uno por uno o grupal? Yo se lo dedico a mí. No, es verdad lo que dice Riestra. Creo que siempre fuimos muy respetuosos y somos todo el tiempo muy respetuosos haciendo cada función. Nunca nos subimos a ningún caballo de, ay, somos el éxito. No, siempre lo hacemos con respeto, con cariño. Siempre pensamos que el espectador es la primera vez que viene a verlo, y que hay que darle lo mejor, como la primera vez, aunque uno a veces está cansado y tiene que repetir, pero tratamos todos y creo que eso es lo que se ve, de poner lo mejor, y entre nosotros también hay mucha unión y hay amor, que nos permite que en ese tiempo de tan larga convivencia, todavía, digamos, podemos eso, convivir, y llegar a plasmar, digamos, la obra con disfrute, ¿no? ¿Y giras han hecho muchas giras o no? Nosotros girábamos muy poco, hicimos dos temporadas de Mar del Plata nada más, y siempre Buenos Aires. Nosotros nunca llegamos a la gira porque Buenos Aires nunca, siempre se llena, entonces nunca llegamos a la gira. Pero le gustaría ir a Chile, a los países hermanos, Venezuela, Colombia también. A mí me encantaría ir a Mr. World. Vamos, vamos. Pero no sé si podemos hacer función, me encantaría. Yo me quedo con el dólar. Claro. Bueno, ellos tres están desde la función número uno de Tok Tok. Fue interesante porque, bueno, ellos siguieron hasta el infinito, ella se retiró y después volvió con otro personaje. Maravillosa. Conta la otra experiencia. Sí, fue así. Empecé con Blanquita, que es el personaje de Blanca. Y, bueno, después quedé embarazada de mi segunda hija y después volví a hacerla, a reemplazar a María Fiorentino, que también con todo el cosmos que me volvió a traer a Tok Tok. Y, bueno, feliz con los compas que hace ocho años. Pará, pará, pará. Y Laura Ascurra es como la nueva, pero la nueva, ¿cuánto ahora tiene el saldo? Cinco años. Cinco años, la más jovencita. Ya sé cinco años. Ahora, chicos, ustedes tienen aspiraciones a seguir con Tok Tok, aunque debe haber mucha gente que los quiere tentar para ir a todas las obras teatrales. Pero ustedes quieren seguir en Tok Tok. ¿Cómo es el objetivo de ustedes de acá en adelante? Nosotros seguimos en Tok Tok y Tok Tok sigue porque no lo decidimos, nosotros será que lo decide el público. El público sigue viniendo y nosotros seguimos acá. Es eso, no es así, no lo decimos. Van a seguir hasta lo último. Hasta que el espectador diga, hasta que toda la Argentina lo haya visto. Que Argentina traiga la copa. Famosos han ido varios, varios famosos. ¿Quién le gustaría que vaya? ¿Un famoso que no haya ido? ¿A quién invitaría? Vino Macherano, vino Mache antes de la fusión, antes de Brasil, antes del Mundial de Brasil. Ginóbili, Ginóbili, Sabatini. ¿Es que es la corte? Ah, creo que Hemingway también vino. Claro, vino todo el mundo. Falta Diego. Diego y Messi. ¿Y Susana y Miltas vinieron también? Sí. Susana y Miltas vino dos veces. Marcelo Tinelli también. Sí, vino. Vino Marcelo. ¿Vino? ¿Sí, vino? ¿Suar no? ¿Suar no vino? Bueno, invítela a Suar que venga a verlo. Sí, bueno, Suar, vení. ¡Chueco! Vení a verlo. Ahí está, bueno. Está invitado a Vigan Suar y toda la gente que quiera ver Talk Talk porque va a seguir muchos años más. Así que le dejamos que invita a la gente para que venga. Muchos años más no, vení este año. O vení el año que viene. No esperes 10 años para venir a ver Talk Talk. Vengan pronto, vengan pronto. También a veces se confían en eso, bueno, Doctor va a estar, va a estar un montón. Pero no, 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 vengan, 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 vengan que los vamos a recibir. Vengan que se van a divertir. Vengan que no los vamos a dejar. Días y horarios. Días y horarios. Estamos de miércoles a domingo, sábado doble, 20 horas. 20 horas y 22 horas la segunda, 22, 30 la segunda. Bueno chicos, felicidad y feliz cumpleaños. Gracias, 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 chicos. ¿Qué balance hacemos de esta gran temporada y el festejo de hoy? Y estamos muy contentos, estamos festejando 2.500 funciones que es algo insólito. Y además festejándolo con muchas posibilidades de mirar hacia las 3.000 con muchas ganas. Así que feliz y muy contento. Mucha gente se preguntará, ¿cuál es el secreto del éxito? Porque no hay muchas obras teatrales que lleguen a tantas funciones. Y ustedes lo han logrado y tienen muchas aspiraciones más. Entonces un poco, ¿cuál es el secreto para llegar a tantos, tantos, tantas obras teatrales? Un secreto que no lo tiene nadie, pero que hay algo que tiene que ver con el humor, evidentemente. Que la gente la pasa muy bien, nosotros también, en el escenario. Hay algo que debe tener que ver con eso seguramente. El éxito de estar tantos años, ¿te da ganas de seguir con Tok Tok o hacer otras cosas, otras obras teatrales? Sí, para mí forma parte de mi vida. Hace 8 años que casi todos los días de mi vida tienen que ver con hacer Tok Tok y después tal cosa. Así que lo tengo muy incorporado. Y como me gusta mucho y creo que a todos nos gusta mucho, pensamos seguir haciéndolo con mucha alegría. ¿Nunca pensaron que este éxito lo podían transmitir y traspasar a fronteras para países vecinos como Chile, Paraguay? ¿Tienen ganas de...? ¿No pensaron nunca en giras? No, no. Bueno, yo estuve en la ELECO de Regista y fue también como otro proceso de transparencia muy linda. Acercamos la obra a muchos lugares que a lo mejor tenían más dificultad de verla acá. Y la verdad es que siempre la respuesta fue muy linda, el recibimiento fue muy linda. Pero no tuve la suerte de ir a otro país. Obviamente, sí. Como meta o experiencia, obviamente es súper efectiva. Pero bueno, también estoy contento de hacerla acá. Es lindo también. Así que nada, disfrutamos. Se abre la posibilidad, bienvenida sea. ¿Se tenían que dedicarle a alguien el éxito o a quién le dedicarían uno por uno? ¿A qué le dedicase a este éxito? Bueno, a los que lo iniciaron, ¿no? A los productores, a los directores, a Carlos Rottenberg que confió en el espectáculo, a todos los compañeros que han pasado por Tok Tok, y al amigo Carnaghi en particular. ¿Vos a quién le detalles el éxito? Un poco lo que dice Mauricio. Yo creo que hay una gran conclusión de gente que fiestó este espectáculo, que fue una de los espectáculos de la mesa federal, de la producción, de la promoción. Entonces, se invitaron para que esto pasara y pasó. Y hoy estamos disfrutando de esto que pasó en ese momento. Hay gente que confió de movida al éxito, que lo iniciaron, los compañeros que hicieron estos personajes, que lo desarrollaron, que confiaron en lo que estaban haciendo. Y hoy se ve, ¿no? Y hoy podemos disfrutar todos de eso. Por último, vos también, ¿a quién le dedicarías el éxito? Bueno, a día era un poco lo mismo, toda la gente que fue una parte de esto, y también a la gente, que sin la gente esto no hubiese sido posible, porque si la gente no venía a esto, mejor era, no era esta anécdota, sino que era otra, ¿no? Así que, pero bueno, sí, a toda la gente que me conoce, a toda la gente que fue una parte de esto, y bueno, no sé. Bueno, chicos, todo el éxito y lo cuenten a la gente para que venga a ver los días que van a estar, y días y horarios, los horarios. Domingos, en el Multiteatro. Muchísimas gracias, éxitos. Gracias. Cuéntanos un poco, Carlos Dótenberg, cuéntanos un poquito, bueno, de este éxito, que no para nunca. Un éxito de Sebastián Blutras, de Luisa Cantón, y Bruno Calemonti, los editores originales durante ocho años de ProSignal, que hoy nos acercamos a acompañarnos en nuestras mismas representaciones. ¿Cuál es el secreto del éxito? Para que uno no haga este tantos años. Recién nos preguntaban, si tuviéramos secretos para el éxito, no tendríamos fracasos. Por tanto, no sabemos bien. Podemos armar teorías, creo que es un humor inteligente, creo que hay empatía del público con esos personajes. y se produce la magia del teatro cada noche, ocho años, un elenco maravilloso que defiende la obra cada noche, así que no es más que eso, pero por ahí haciendo lo mismo no sucede, es algo que si lo pudiéramos manejar, seríamos multimillonarios. En tu caso, que empezaste desde cero, ¿se empieza desde el éxito, o primero hay fracasos, se golpea a uno a la casa contra la pared, y después llega el éxito, para la gente que quiere empezar? No, no, el éxito es aleatorio, digamos, me parece que lo más importante es formarse, es tener un camino, elegir, saber lo que querés hacer, y el éxito suele venir cuando uno hace las cosas bien, o no. Ojalá, digamos, la verdad que el teatro tiene como un anécdote que dice, tenés que hacer todo bien, y después, el día del estreno vas y compras un número de lotería. La gran pregunta, ¿hasta cuándo te gustaría que esté, cantidad de números, funciones que te gustaría que esté doctor? Que llegue. A ver, me gustaría que siga, digamos, independientemente de la decisión de este elenco, de querer continuar o no, porque es muy respetable después de ocho años, que un actor quiera buscar otros caminos, o otros personajes, pero mientras haya público, seguiremos en el popularidad. Ese público acepta, y los actores quieren tomar otras subas de la terapia, porque hacer otro tipo de trabajo. ¿Te gustaría el reemplazo o no? O termina el interés. No, ya ha habido reemplazos. Sí. Digamos, dentro del elenco original, pensá que en Tok Tok, estrenó Melina Petriella, María Fiorentino, Diego Gentile, pasó también Eugenia Gerti, digamos, ha habido otros actores que han pasado, por suerte la obra, en un momento Carlos, que estaba recién acá, la bautizó como la comedia irrompible, y yo creo que es una comedia sólida, con un muy buen trabajo de Lía, un buen trabajo de los actores, y si traemos actores de buena calidad, puede producirse cambio, sin que se resienta la obra. Así que ojalá que dure muchos años. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.